Ecos que están por llegar, traen los recuerdos de ayer Sueños eternos que vienen y van, que te enseñan a andar y a volver Lucero del alba que brilla saudad Alumbra el camino que dejo detrás Si puedo escapar, marcharme de aquí, es hora que al fin conseguí Desprenderme de todo lo que soy y dejarme arrastrar por las alas del viento Voy volver con la brújula en el corazón Con la inocencia aliviando esta carga Rumbo hacia la eterna reacción Allá donde el viento te lleve mi voz La sombra del tiempo traerá una canción Por si hay un lugar al que departir, espero encontrarnos allí Ronde en pie de contigo otro final Y al cesar el camino a tu lado consiga volver Con la brújula en el corazón Con la inocencia aliviando esta carga Despojado y libre de cualquier valor Marzo lejos de estar sin razón Vuelvo a empezar este ciclo infinito Rumbo hacia la eterna creación Ronde en pie de contigo Nada tiene un principio y un final Todo lo ocurrido es lo que está aún por llegar Y al despertar en un campo un hogar Todo lo ocurrido es lo que está aún por llegar Con la locura en el corazón Con la inocencia librando esta carga Despojado y libre de cualquier dolor No sé lejos de estar sin razón Vuelvo a empezar este trigo infeliz Rungo a la eterna creación Rungo a la eterna creación Rungo a la eterna creación Rungo a la yerna creación Gracias.